En 1938, de la imprenta artística de la ciudad de La Paz, salió el libro titulado Memoria Histórica sobre la Revolución del 16 de julio de 1809, del autor José Rosendo Gutiérrez. El impreso vino juntamente a un trabajo de Ismael Vázquez con un homenaje a Pedro Domingo Murillo. La primera edición de esta obra fue impresa en 1877. Esta segunda salió con los auspicios de Procultura Cívica de la Alcaldía de La Paz. Rosendo Gutiérrez comienza esta su memoria anotando. Levantemos una punta del velo misterioso que cubre la historia íntima de La Paz, una de las más antiguas y considerables poblaciones de la América Meridional. Esa historia tiene trágicos episodios, escenas dignas de Homero. Situada en el centro del continente, sus latidos parecen ser las del corazón de un mundo. José Rosendo Gutiérrez nació en la ciudad de La Paz en 1840 y falleció en esta misma capital en 1883. Reconocido bibliógrafo destacó también en la política y en la historia. Ha publicado varios libros en el campo de la bibliografía, incluso dos de poesía y uno de teatro. A decir del historiador Augusto Guzmán, donde con mayor fuerza ha quedado la huella del talento de este escritor, es en la historiografía, reputándose como uno de los primeros en dar sentido nacional a la labor intelectual. ¡Gracias!